Somos comunicación, somos innovación, somos entretenimiento, somos pasión, somos Radio Frecuencia Usil. Hola, ¿qué tal? Soy Amir Espinosa y les doy la bienvenida una vez más aquí a Frecuencia Usil. Espero todos se encuentren bien y se cuiden. Ya no estamos en cuarentena en Lima y debemos cuidarnos nosotros mismos y aprender a convivir con el virus. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy apasionante e interesante para todos los futboleros. Hablaremos sobre cómo llegó la selección peruana a una final de Copa América luego de 44 años. El último martes 7 de julio se cumplía un año desde que Perú jugó la final de la Copa América contra el poderoso Brasil en el Maracaná. La selección de Brasil se hizo fuerte local, pero debió batallar para doblegar a los fortalecidos jugadores de Ricardo Gareca. Una excelente final a máximo nivel que vivieron nuestros compatriotas en tierra carioca. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con toda la información deportiva aquí en Frecuencia Usil. Soy Amir Espinosa, ya regreso. Es tiempo, es relativo. Yo lo decido. Yo decido si lo he ganado o lo he perdido. Yo estoy a tiempo de cumplir lo que me proponga. Es tiempo de mezclar clases virtuales y videollamadas. De potenciar mi carrera, sin importar el lugar ni la hora. En Cepel de Usil tenemos un modelo educativo integral con tecnología de educación virtual que te ayudará a asegurar tu futuro profesional. Es tiempo de seguir avanzando. Es tiempo de potenciar tu talento con Cepel. Estamos de regreso. Bueno, hoy hablaremos de cómo la selección peruana llegó a una final de Copa América luego de 44 años. Soy Amir Espinosa y estamos en Frecuencia Usil. La selección del Perú tuvo una participación discreta en la Copa Mundial de la FIFA 2018 a la que había logrado clasificar luego de 36 años. Su última presentación había sido en 1982. Bueno, tras vencer a Nueva Zelanda en la repesca continental de la Comebol y finalizamos quinto en las eliminatorias. Luego del Mundial celebrado en Rusia, el conjunto bicolor comenzó su preparación de cara a la Copa América 2019, con giras amistosas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018 y el 2019, totalizando 10 partidos, 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas. El campeonato de la Copa América se realizó en Brasil, el cual comenzaba el viernes 14 de junio del 2019 entre Local vs Bolivia. La blanquirroja fue instalada en el grupo A, junto a Brasil, Venezuela y Bolivia. En su primer partido empató a cero goles con los venezolanos, que también llegaban en el certamen como el equipo sorpresa. En este cotejo, el VAR anuló varios goles que los peruanos habían convertido. Su segundo compromiso fue ante Bolivia, y aquí los nacionales salieron a asegurar la clasificación a la siguiente fase, y derrotaron a los altiplanos por 3-1, con goles de Paolo Guerrero, Jefferson Fafán y Edison Flores en el Maracaná. Empezaron perdiendo con un tanto de penal de Moreno Martins. El 22 de junio fue el peor partido jugado por la bicolor en la era gareca, pues frente a Brasil desnudaron todos sus errores y fueron goleados por 5-0 en el Arena du Corinthians. Los errores del portero galese comenzaron a derrumbar al equipo. Desde el primer error, el arquero no se pudo recuperar y se dejó convertir dos tantos, que en las eliminatorias o en otras ocasiones eran atajadas por este. Los peruanos fueron dominados de principio a fin. Cabe resaltar que la selección no contaba con Zambrano, un jugador muy importante en la defensa después de la salida del Mudo Rodríguez. Esta ausencia lo sentimos mucho, ya que, aunque lo reemplazó Miguel Araujo, el nivel de Zambrano es superior al de Miguel. Este resultado nos dejó a la espera de otros resultados, ya que no dependíamos de nosotros mismos. Sin embargo, pasamos a la siguiente fase, pero nos hundimos en el tercer puesto de la serie. Nos dimos el lujo de equivocarnos y sacar a flote todos nuestros errores para luego tumbarnos al favorito. Llegó el 29 de junio y cuando parecía que todo estaba terminado para Perú, el comando técnico supo reponer a sus jugadores y los preparó mentalmente para afrontar lo que se venía en cuartos de final y el archifavorito para levantar la copa, Uruguay de Suárez y de Edinson Cavani. A pesar de que las apuestas y los pronósticos eran desfavorables para Perú, le hizo un gran partido a los charrúas en la parte táctica. A los dirigidos por Tavares les honoraron tres goles en fuera de juego, por centímetros. El árbitro Wilton Sampaio no necesitó utilizar el VAR para determinar que los goles uruguayos fueron en posición ilícita. El orden y la formación defensiva que tuvimos permitió que el encuentro se definiera en el cobro de los penales. El arquero Pedro Galese fue la figura al tapar el remate de Luis Suárez y darle la ventaja a los peruanos. El uruguayo lloró desconsoladamente por haber fallado desde los 12 pasos y sus compañeros trataban de animarlo. Los encargados para convertir en el conjunto blanco y rojo fueron Paolo Guerrero, Ruiz Díaz, Josimario Tún, la sorpresa Luisa Píncula y Edison Flores respectivamente. Este último fue el encargado de patear el último penal porque aunque los charrúas no volvieron a fallar, teníamos la ventaja de uno por el tiro fallado por Suárez y nos metíamos a la semifinal de la Copa América. Un resultado invenzado por cómo terminamos la fase de grupos. El elenco peruano fue agarrando más confianza y realizó una excelente semifinal. Bueno, iremos a otra breve pausa y regresamos con toda la información deportiva aquí en Frecuencia Ucil. Soy Amir Espinosa, te regreso. Cuando te imaginamos estudiando en Lucil, te vemos en un mundo más grande que solo estar sentado en una carpeta. Te vemos en una sala donde tengas contacto con las finanzas y las acciones bursátiles más importantes del mundo. Te vemos creando diseños que nos hagan mirar al mundo de manera distinta, así como en una sala de grabación, transmitiendo un mensaje inspirador que llegue a cada continente. Te imaginamos sentado en modernos espacios de trabajo desarrollando proyectos que transformarán la vida de las personas. Te vemos dando tus primeros pasos compartiendo tu pasión por la gastronomía o aprendiendo de cerca las técnicas culinarias más avanzadas. Y también estarás ahí, experimentando con los equipos digitales más modernos, descubriendo que la enseñanza presencial y virtual pueden convivir en un mismo espacio. Y por supuesto, te vemos manejando equipos de última generación que te permitirán llevar tus conocimientos a otro nivel. Porque creemos que la ingeniería cambiará al mundo y lo descubrirás en nuestros modernos laboratorios de la carrera. Sí, cuando te imaginamos estudiando en la Lucil, te vemos más allá de un salón de clases. Te vemos creando grandes historias, tan grandes como tú. Proyectate en Lucil. Estamos de regreso. Soy Amir Espinosa y estamos en Frecuencia Lucil. Bueno, seguimos con cómo llegó la selección peruana a una final de Copa América luego de 44 años. Después de pasar a los charrúas por penales, tocaba enfrentar al rival de siempre. Cabe resaltar que en estos últimos dos partidos fueron los mejores de Perú en esta Copa. Me refiero a la semifinal y final. Donde mostró todo su juego colectivo y habilidades ya comprobadas que nos hizo clasificar al último mundial de fútbol. Ganarte es el clásico. El conjunto nacional ya estaba en semifinales y debía enfrentar a Chile, el rival ideal que le podría dar esa renovación de confianza por parte de los hinchas porque el clásico del sur no se puede perder de ninguna manera. Chile venía de eliminar a uno de los favoritos también por penales, Colombia, que fue capaz de ganarle a la Argentina de Messi y lograr un puntaje perfecto en fase de grupos. Sin embargo, todos sabemos que los partidos picantes y donde se tiene que demostrar la garra son en los partidos de eliminación directa. El 13 de julio del 2019 será uno de los cotejos más recordados en el campo del juego del Estadio Maracaná. Los peruanos expusieron una superioridad absoluta en todas las zonas sobre los chilenos que tenían a Arturo Vidal como figura del Barcelona como su caudillo y los goleamos por 3-0 con tantos de Edison Flores, Josimar Yotun y Paolo Guerrero. Perú salió del campo con Pedro Galese como arquero, Abraham Zambrano como centrales, Advíncula y Trauco como laterales. En medio jugamos con Tapia y Otún, Cueva y Flores más adelantados. Como delanteros tuvimos a Carrillo y a nuestra estrella José Paolo Guerrero, el más goleador de la Copa América vigente junto al chileno Vargas. Ese día del partido, los sureños tuvieron el 66% de la posesión del balón, pero los peruanos fueron simplemente contundentes. Incluso se dieron el tiempo para detener un penal ejecutado por Eduardo Vargas, quien lo pateó a Lopanenca, pero no pudo engañar al arquero Pedro Galese, quien se erigió como el héroe de la jornada. La locura y los festejos fueron interminables en Perú. La afición se desbordaba en alegría y no había un rincón que no se hablara de la gesta de la escuadra de Gareca, que ahora iba por la gran hazaña en una final. Ahora, esos últimos recuerdos de que Hugo Sotil se había escapado del Barcelona y arribó a Venezuela para jugar por la selección peruana en una final hace 44 años, daban pase a nuevas historias que tienen como protagonistas a Guerrero y compañía. Una final luego de 44 años. Los libros de la historia del fútbol se remontaban a la Copa América de 1975 para ver a Perú en una final. Dicho torneo fue la edición 30 del campeonato sudamericano y no tuvo una sede fija. Se disputó entre el 17 de julio y 28 de octubre de ese año y por primera vez participaron 10 miembros de la Conmebol. El 7 de julio del 2019 los futbolistas rojiblancos entraron al campo del mítico Maracaná sin complejos y cargando la ilusión de más de 30 millones de peruanos. Se paró frente a Brasil de manera estoica en busca de su revancha y corrigiendo los errores del cotejo de la primera fase. Con un equipo de memoria repitió formación de cuartos y semifinales. El sueño de la blanquirroja acabó en el Maracaná donde cayó por 1-3 ante Brasil con un gol de Paolo Guerrero que marcó y se convirtió en el máximo goleador del torneo y quinto máximo anotador de la historia del torneo. El delantero peruano sumó su tercer gol en esta copa con un tanto de penalti cometido por mano de Thiago Silva que le permite convertirse en el mejor realizador del torneo junto al brasileño Everton que también marcó en la final el 1-0. En una de esas una pared entre Cristian Cueva y Edison Flores que colocó al 8 de la blanquirroja en el área prestó a servir un centro a Paolo Guerrero Thiago Silva tocó el balón con el brazo y el árbitro chileno Roberto Tobar no lo dudó penalti. Aunque el videoarbitraje le hizo replantearse la jugada tras el paso de los monitores la decisión siguió invariable señaló al punto de castigo donde ya lo esperaba Paolo Guerrero. El depredador tomó una carrería larga con dos paraditas para descentrar a Allison que se venció hacia la izquierda mientras que el disparo raso y fuerte del delantero peruano se introdujo en la portaría por el lado contrario. El 1-1 era una realidad y Perú volvía a soñar en el minuto 44. Pero poco duró la alegría en la casa del pobre. En el Maracaná apenas cuatro minutos fueron los cantadores Firmino en recuperar un balón de Josimar Yotún ceder a Arthur quien condujo vio el desmarque de Gabriel Jesús solo tras el inoportuno resbalón de Carlos Zambranos. convirtió el segundo tanto. El 2-1 obligaba a Perú a volver a empezar tras el descanso pero la blanquirroja no encontró la fuerza ni los argumentos e incluso vivió inicios agóicos como una carrera de Coutinho sorteando rivales o un cabezazo de Firmino que se marchó muy cerca del palo derecho de Galese. Solo Brasil tuvo descanso al marcar el 3-1 de penalti provocado por Everton Cebolinha que se plantaba solo delante de Galese y al que se le cruzó Zambrano cuyo empujón fue merecedor de la pena máxima con revisión del bar incluido. Rich Charlison quien minutos antes había ingresado no erró el disparo y el 3-1 fue el final del sueño peruano A pesar que los nacionales comenzaron con un juego más dinámico los brasileños se llevaron el triunfo Everton a los 15 Gabriel Jesús a los 48 y Richarlison a los 90 de penal marcaron los goles para el equipo brasileño Si bien no se ganó la Copa América la selección peruana aprendió que si se lucha de manera unida y no se deja avasallar por los errores que se pueden cometer esto nos enseña a que Perú es un equipo de alto nivel y que puede competir con los mejores equipos del mundo Bueno para los que recién se conectan les hago un breve resumen de lo tratado El día de hoy presentamos como la selección peruana llegó a una final luego de 44 años Perú empezaba la Copa América con un 0-0 frente a Venezuela luego resolvía un 3-1 frente a Bolivia como último partido de la fase de grupos desnudamos todos nuestros errores y perdimos 5-0 frente a Brasil nos recuperamos frente a Uruguay y le ganamos por penales por 5-4 nos ilusionamos frente a Chile gustando y goleando por 3-0 en un clásico perfecto luchamos de tú a tú contra el poderoso Brasil aunque no se pudo ganar perdimos por 3-1 demostramos que podemos competir al máximo nivel bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el programa ya saben pueden seguirnos en nuestras redes sociales twitter instagram youtube como frecuencio usil soy amir espinoza los espero la próxima semana para ofrecerles todo tipo de información chao somos somos comunicación somos innovación somos entretenimiento somos pasión somos radio frecuencia usil frecuencia usil no 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 no